En tus ojos brillo radiante, es tu boca tan excitante Elegante, sublime el amor Tan salvaje y tan vulnerable, inocente y luego culpable Embriágame con tu adicción Todo lo que sentí, todo lo que pedí Todo lo que soñé contigo, todo puede surgir Llámame, llama tú, llámame Gózame baby, yes will I move Deseando tu boca, deseando tus labios Haciendo el amor Deseando tu boca, deseando tus labios Eres todo el amor Entre sábanas esperando, todo el lujo de tus encantos Y mi piel se ilumina de luz El momento se está acercando, el delirio sobrepasando Recorrer nuestro norte a sur Todo lo que sentí, todo lo que pedí Todo lo que soñé contigo, todo puede surgir Llámame, llama tú, llámame Gózame baby, yes will I move Deseando tu boca, deseando tus labios Haciendo el amor Deseando tu boca, deseando tus labios Eres todo el amor Llámame, llama tú, llámame Gózame, gózame Gózame baby, yes will I move Llámame, llama tú, llámame Gózame baby, yes will I move Deseando tu boca, deseando tus labios Haciendo el amor Deseando tu boca, deseando tus labios Eres todo el amor Llámame, llama tú, llámame Gózame baby, yes will I move Llámame, llama tú, llámame Gózame baby, yes will I move Llámame, llama tú, llámame Llámame, llama tú, llámame Gózame baby, yes will I move Llámame, llama tú, llámame Gózame baby, yes will I move Deseando tu boca, deseando tus labios Haciendo el amor Deseando tu boca, deseando tus labios Eres todo el amor Deseando tu boca, deseando tus labios Gózame baby, yes will I move